La Pena Dugo La Pena Dugo Adúga Diosa, le cuena dugo, y chorizo adúgo, Puta no bebo, paigaba no bebo, y ganho ta adúgo, Irúle no bebo, y ganho ta adúgo, Akareji Malaya, bunomaramba, Iheji Malaya, bunomaramba, Amar que se agregó, Amar que se agregó, Eu muy amar, amá, Eu muy apurice, Eu muy amar. Le Pana Adúgo, Le Pana Adúgo, Le Pana Adúgo, Le Nuna Adúgo, Adúga putosa, Le Pana Adúgo, Adúga Diosa, Le Pana Adúgo, Le Pana Adúgo, Le Pana Adúgo, Puta no bebo, Puta no bebo, Puta no bebo, Iheji Malaya, bunomaramba, Iheji Malaya, bunomaramba, Amar que se agregó, Amar que se agregó, Eu muy amar, Le Pana Adúgo, Le Pana Adúgo, Le Pana Adúgo, Le Pana Adúgo, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!